Bienvenidos a Escuela Online de Salud. En el anterior audiovisual aprendimos a interpretar los resultados obtenidos en el análisis de un líquido cefalorraquidio. Continuamos en este con la interpretación de líquidos orgánicos y para ello viajamos hasta los pulmones para analizar el líquido pleural. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. Cuando el líquido se acumula en exceso en la cavidad pleural, hablamos de derrame pleural. Los derrames se clasifican en dos tipos según sus características bioquímicas y su origen fisiopatológico. Son los trasudados y los exudados. Los trasudados son líquidos de origen no inflamatorio producidos por la disminución de la presión oncótica o el aumento de la presión hidrostática. Los exudados, en cambio, son líquidos de origen inflamatorio generados por una alteración de la permeabilidad capilar. La diferenciación de estos dos tipos depende de algunos criterios determinados empíricamente como son la densidad, el contenido proteico y la actividad de la lactato-deshidrogenasa. Si la densidad es mayor de 1.015, se considera exudado. Este aumento está condicionado primordialmente por cantidades elevadas de proteínas, esto es, mayores de 30 gramos al litro. Por ello, es preferible considerar la concentración de proteínas que la densidad. Así, para lograr más precisión, se recomienda establecer la relación entre la concentración de proteínas del derrame y la del suero. Si este cociente es mayor de 0.5, se considera como exudado. Por su parte, la determinación de la LDH como indicador del carácter del derrame se deriva de su peso molecular. Esta enzima es de un gran tamaño y su paso al líquido pleural permite monitorezar la permeabilidad capilar. Así, cuando la actividad de LDH es mayor de 200 unidades litro, o bien la relación entre la LDH pleural y la LDH sérica es mayor de 0.6, se considera que ese líquido es un exudado. En esta ilustración os muestro el criterio modificado de Like, en la que los exudados pleurales deben cumplir al menos con uno de los siguientes criterios para que sean considerados así como exudados. Los transudados no cumplen ninguno de ellos. Los derrames también pueden dividirse según su aspecto macroscópico en los siguientes. Serosos o serofibrosos, purulentos, hemáticos y quilosos o pseudoquilosos. Los serosos o serofibrosos incluyen tanto exudados como atrasudados. Los derrames purulentos generalmente se asocian con el diagnóstico de un empiema. Los hemáticos indican extravasación de la sangre al líquido pleural, tal como sucede en el traumatismo o en el hemotórax. Y también puede encontrarse un aspecto serofemático producto del proceso de la toracoféntesis. El derrame quiloso contiene grandes cantidades de lípidos, principalmente triglicéridos, y se relaciona con alteraciones linfáticas que originan extravasación de la linfa. El estudio citológico del derrame pleural permite esbozar en ciertos casos el diagnóstico etiológico de la alteración. Así, las células rojas de la sangre se presentan en traumatismos y neoplasias, mientras que las células blancas predominan en los procesos inflamatorios infecciosos. Los mononucleares abundan cuando se trata de neoplasias o de tuberculosis, y asimismo los polimorfonucleares se presentan en formas agudas como las neumonías y las pleuritis. Otro aspecto muy importante del examen citológico es la búsqueda de células neoplásicas que se realiza con la atención de Papanicolaou. También puede encontrarse células Le, que en este caso su aparición sería patoconomónica del lupus eritematoso. El pH en el derrame pleural no tiene una significación diagnóstica especial, pero sí es clínicamente útil para definir la actitud terapéutica al respecto. En cierta forma, el pH permite diferenciar el grado de severidad de los derrames de pacientes con neumonía. Se considera que un pH mayor de 7,2 recomienda una actitud conservadora, pues el derrame tiende a la resolución espontánea. Mientras que cuando el pH es menor de 7,2 indica el drenaje del mismo, pues no se va a resolver espontáneamente. Por lo que respecta a la concentración de glucosa, esta disminuye en procesos exudativos generalmente infecciosos y se considera que tiene importancia clínica cuando es menor de 60 miligramos decilitro o cuando la diferencia entre el valor sanguíneo y el valor del derrame es mayor de 30 miligramos decilitro. Finalmente, la cuantificación de lípidos es valiosa para definir un derrame quiloso. En estos predominan los triglicéridos hasta niveles superiores a 110 miligramos decilitro. La presencia mayoritaria de colesterol se asocia con un derrame pseudoquiloso. Bien, en este audiovisual hemos visto como el análisis del líquido pleural nos permite orientar ciertos diagnósticos e incluso tomar ciertas actitudes terapéuticas. En el próximo audiovisual continuaremos con el análisis e interpretación de líquidos biológicos y nos centraremos en aquel líquido obtenido de una paracentesis, es decir, el líquido ascítico. Si quieres aprenderlo, ya sabes, sígueme.